Para la asociación Nuestro Legado, Atención, Bienestar y Cuidado, el Colegio Uniniño no cumplió con los protocolos de seguridad y primeros auxilios en la menor de un año 10 meses de edad que cayó a una alberca el martes. Julio César Márquez, fundador de la asociación, advirtió que a pesar de que se cumplan al interior del inmueble los protocolos de protección civil, hubo irregularidades en el caso. Porque el personal que está dentro de las instalaciones debe estar capacitado para brindar estos primeros auxilios y lo que se refieren a medios es que la saca del agua un conserje, una persona de intendencia y esperan a que llegue una unidad externa a dar los primeros auxilios. Insistió en el llamado a las autoridades a reforzar el número de personal y recursos en instancias de protección civil para mayor alcance en las supervisiones. También reiteró el exhorto a padres de familia en denunciar cualquier anomalía en los centros educativos o estancias infantiles, así como de cualquier riesgo en un rango de 100 metros a estos. Que seamos más observadores de dónde estamos dejando a nuestros hijos. No se necesita ser un experto en materia de protección civil para detectar alguna anomalía. Y a los prestadores de servicio o las escuelas el llamado sería a que sean conscientes del enorme valor de lo que ellos están atendiendo que es la vida, la integridad de los niños. Indicó que la mayoría de los incidentes al interior de los centros educativos o estancias infantiles se dan por descuidos del personal. Karina Barraza, Noticieros, Televisa Hermosillo.